A 100 días para Navidad y con solo 15 fines de semana restantes, los almacenes de retail se preparan desde ya para las ventas de esta temporada y así superar el impulso de 50% que se obtuvo en 2021. En general, 58% de los empresarios de Bogotá y la región esperan aumento en sus ventas de segundo semestre de 2022. Algunas de las cadenas que ya se preparan son Grupo Éxito, quien espera un incremento de 59% en esta época comparado con el año anterior. Por su parte, Home Sentry es otro de los que ya están listos con proyecciones de 6% en ventas y Panamericana aspira a ser la Casa de Santa en esta época con un portafolio disponible de en las 38 tiendas físicas y una virtual.